noticia de último minuto garena latán regresó el criminal verde 2022 y te cuento más detalles como puedes ver en tu pantalla tenemos esta imagen lo cual forma parte de los influencers de latán una recompensa indicando el verde más esperado ha regresado y ahora es tuyo tenemos aquí la recompensa el criminal verde y también una katana pero eso es algo adicional dejémoslo lo más importante es que regresa el criminal verde no solamente para ellos sino que también para el público para poder conseguirlo en algún momento imagino que eso puede estar llegando pues en próximos eventos próximas agendas puede que demore puede que no pero pues solamente queda esperar si te agrada el crimen al verde deja tu like y también comparte el vídeo para extender esa información con todos así que atento en ese momento pues vamos a recordar el crimen al verde porque en esta región pues también yo lo tengo mister como tienes este crimen al verde pues te comento que en esa región salió en una torre de tokens fue complicado sí pero pues vaya está en algunos de mis vídeos anteriores si quieres verlo así que ya sabes tenemos el crimen al verde para los jugadores nuevos puedes recalcar que esto aplica para ambos personajes pues un diseño bastante interesante y no va a llegar como incubadora hasta el momento pues solamente llegaría el crimen al verde pues importante un diseño bastante top sabemos que este crimen al verde pues fue gratis en su momento y ahora regresa pero con diamantes se viene pues la gran ya saben ustedes no pues un diseño bastante increíble de este criminal me gusta la verdad siempre me ha gustado los criminales pero pues vaya garena decidió regresarlo y de igual forma quiero saber en la caja de comentarios que piensan ustedes al respecto ya sea si eres jugador antiguo si eres jugador reciente si eres jugador intermedio te agrada esta idea pues el regreso del criminal quiero leer en la caja de comentarios tus opiniones en el género femenino y se ve de este modo para los jugadores que no saben a lo mejor pues este criminal sabemos que es muy top al igual que los otros pero en este caso va a regresar solamente el verde por lo que tenemos entendido pues vamos a ver en qué evento a lo mejor una torre de tokens un evento web al estilo no de las brújulas girar girar para reclamar la recompensa que también es complicado pero pues solamente que esperar todavía no hay fecha del regreso cuando va a ser el evento oficial por parte de garena para poder conseguir el criminal verde me imagino que esto pues va a tomar mucha polémica por parte de los jugadores en nuestra región pero pues de igual forma que te digo a veces las cosas pasan garena trae pues cosas que ya salieron en su momento y es así no podemos hacer nada realmente familia de igual forma como dije quiero saber en la caja de comentarios que piensas todo al respecto y si te agrada la idea de este criminal verde el regreso comparte el vídeo si eres nuevo por aquí suscribe al canal que eso me ayuda mucho y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao